¿Qué es la enfermedad neurodegenerativa? Queremos celebrar este Día Mundial del Alzheimer recordando que esta enfermedad neurodegenerativa afecta alrededor de 50 millones de personas en todo el mundo. Tras años de investigación, seguimos sin conocer la causa o el origen de esta enfermedad y aunque se han ido dando pequeños avances que nos permiten conocer los rasgos que la caracterizan y de esta forma establecer diferentes intervenciones, seguimos sin tener un tratamiento claro. La enfermedad de Alzheimer afecta diferentes áreas. En primer lugar, el área cognitiva, apareciendo fallos en la memoria, en el lenguaje, en la atención, aparece también la desorientación. También la conducta y la personalidad se ve alterada, apareciendo depresión, apatía, ansiedad, agitación, cambios en el humor, delirios, deambulación o cambios en los patrones de sueño y apetito. También la autonomía se puede ver alterada, apareciendo dificultades en la capacidad de alimentación, del aseo, del vestirse. Con todo ello, el área familiar se ve afectada, apareciendo dificultades en la relación y la comunicación entre los miembros de la familia con la persona con enfermedad de Alzheimer. Esta enfermedad se va deteriorando de forma paulatina y gradual, siendo muy diferente entre una persona y otra y pudiendo extenderse en el tiempo entre 5 y 20 años. Desde Vitalia trabajamos desde un abordaje multidisciplinar, tanto equipo médico como equipo técnico, formado por fisioterapia, terapia ocupacional, trabajo social y psicología, trabajamos todas las áreas de la persona. Desde el departamento de psicología apostamos por las terapias no farmacológicas, como la estimulación cognitiva, terapia multisensorial, terapia de reminiscencia o musicoterapia. Entre todos, trabajamos por brindar una mayor calidad de vida a nuestros residentes.